Paren todo porque se viene un juego legendario totalmente gratis dentro de poco Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video donde chicos agárrense porque les voy a hablar de un juego Que dentro de unos días va a estar totalmente gratis para que lo reclames y lo tengas para siempre en tu biblioteca Así que antes de empezar te invito a que te suscribas y me dejes un buen like Y coméntese aquí abajo en los comentarios si este video te fue de tu agrado Para que no te pierdas ninguno de los juegos gratis que saldrán en el futuro Ahora si empecemos Chicos les comento que la plataforma de Ubisoft Connect va a regalar por tiempo limitado Este juego que están viendo aquí Rayman Rabbin Rabbids Un juego que salió en el 2007 que parte de una franquicia que todos los jugadores conocemos a la perfección Al menos los old school como lo es Rayman Este juego es un spin off que salió para PC y Nintendo Wii y de hecho es un juego excelente Aunque cuando salió este juego no fue bien recibido porque la gente estaba acostumbrada a las aventuras plataformeras de Rayman Y en cambio este juego es todo lo contrario Este es un juego bien loco es tipo fiesta de minijuegos Donde vamos a tener que salvar a Rayman de las garras de estos adorables pero alocados conejos Y como dato curioso chicos miren en Steam las etiquetas que tiene este juego Mírenlo bien chicos terror psicológico acción aventura Hentai Segunda Guerra Mundial Para toda la familia Guerra Fría Contenido Sexual Terror Psicológico Hentai Segunda Guerra Mundial Guerra Fría Contenido Sexual Hentai Contenido Sexual No entiendo como un juego hentai y de contenido sexual va a estar junto a para toda la familia Es que no tiene sentido No se si estas etiquetas lo han hecho de broma O es que de verdad hay ese tipo de contenido en este juego que ya me está asustando Voy a por un poquito de cianuro vengo ahora Como dato adicional yo recuerdo chicos que este juego cuando salió yo lo quería jugar Pero lamentablemente nunca pude tener una Nintendo Wii Y nunca pude comprarme el juego Aunque ahora mismo en Steam está barato No está tan caro Pero lo bueno es que ahora ya lo voy a poder jugar de manera legal Y chicos les comento porque este juego va a estar gratis Y desde cuando empieza y cuando va a terminar Ubisoft lo va a regalar porque van a celebrar el próximo año nuevo chino Ya se imaginarán que en China celebran el año nuevo completamente distinto a como nosotros lo celebramos Así que por este motivo han decidido regalar Rayman Rabbin Rabbins Y cuando va a comenzar se preguntarán ustedes Va a empezar el jueves 19 de enero hasta el día 23 de enero Así que anótenlo en su calendario Jueves 19 de enero hasta el día 23 de enero Van a tener 4 días para poder reclamarlo en la plataforma de Ubisoft No tienen una cuenta de Ubisoft es muy simple Simplemente nos vamos a su página principal Y le damos en crear una cuenta Yo ya tengo una cuenta es por eso que aquí no sale Y si ustedes han visto y les interesa esto que dice Desbloquea los mejores de los juegos de Ubisoft por solo 1 euro Esto es como el Game Pass Tienes que pagar para que tengas todo el catálogo de Ubisoft Connect Si no eres de España ni se preocupen porque solamente esto está disponible para España Así que hostia tío los españoles que están viendo este video Felicidades porque pueden pagar 1 euro para que puedan tener toda la biblioteca de Ubisoft Connect durante un mes Me hubiera gustado que también para Latinoamérica esté disponible pero lamentablemente no es así Y durante la pandemia Ubisoft ha estado regalando todos estos juegos Miren acá Hace poco también regaló un Splinter Cell Me parece no lo llegué a ver porque fue hace varios meses Y ese canal no era lo que es ahora Así que no se preocupen que cualquier juego que salga para cualquier plataforma Ya sea Ubisoft, Epic, Steam Totalmente gratis lo van a tener aquí en este canal Esto ha sido todo chicos Solamente queda esperar hasta el 19 de Enero Que va a caer el día jueves Desde ya les voy a estar diciendo que ni bien se pueda reclamar el juego Yo lo voy a estar jugando Aunque sea un juego antiguito No sé pero me da muchas ganas de probarlo Y sobre todo para saber si las etiquetas de Steam son real o son completamente fake Esto ha sido todo chicos Nos vemos en el siguiente video Gatomanía se despide Hasta la próxima Chao, chao ¡Gracias!